¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Esa no se la sabía, ¿ya vio? ¡Ahora! Corrió una película en toda la pandemia Donde todo va vivo Esto es el juego del calabar Señoras y cuñones Cuando deja de cantar Todo el mundo se mueve en estatuas ¡Un, dos, tres! ¡Jugaré más! ¡Ay, vete, luz, verde! Lo repetimos pero con las manos arriba ¡Libre soy! ¡Libre soy!